Tintán, darán, tintán, darán, tintán, darán, daire Ando de capa caída, ando con la testa un poco podrida Guerra de los hemisferios, si no son de tela, no tienen misterio Algo de aquellos mares, algo de barcos viejos Anda rondando en mi sangre, anda rondando en mis versos Tintán, darán, daire Ando de pocas palabras, prefiero el silencio a decir pavadas Me sigue la luna sureña Y en la profunda noche, en Brilla la Alameda Algo de aquellos bares, algo infragante y grotesco Se apoderó de mi cuore Se apoderó de mi sueño A la mar A la mar Tintán, darán, tintán, darán, tintán, darán, daire Algo de aquellos mares, algo de mis ancestros Anda rondando en mi sangre, anda rondando en mis versos Oh, oh, oh Ando de capa caída COCINA DE CANCIONES